Este domingo, en Clarín, suplemento especial la otra cara de los candidatos, para conocer a los que aspiran a ser el próximo presidente de los argentinos. Un día en la vida de cada candidato contado por los periodistas de Clarín, qué hacen y cómo son cuando no trabajan de candidatos. Una herramienta indispensable para informarse claramente sobre sus propuestas de gobierno y conocer sus pasados. Todo esto y mucho más, léalo este domingo en Clarín, el gran diario argentino. Gracias por ver el video.